Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este microvideo donde como docentes de la UTPL de la Universidad Técnica Particular de Loja tenemos la posibilidad de compartir con ustedes en detalle algunos de las amplias temáticas que trabajamos en cada uno de los componentes, en nuestro caso en Sociología de la Educación y en este microvideo voy a referirme a la temática que tiene que ver con los supuestos sociológicos sobre el currículum como decía Meinheim, relaciona el conocimiento con la cultura desde dos aspectos el conocimiento como un producto histórico, es decir, que no es algo que apareció de la nada y que apareció ahora sino que es un proceso que ha venido desde la historia, desde el caminar de la humanidad para llegar a este momento y que sigue caminando hacia adelante ahí es interesantísimo pensar por ejemplo como internet y todos los flujos de información que se desbordan en la red global llegan a producir tal cantidad, producir y reproducir tal cantidad de información que en pocos minutos, segundos, se ha producido tanto, se está produciendo tanto como en miles y miles de años se lo hacía antes cuando no teníamos la red global entonces al mirar ese fenómeno enorme que tiene que ver con el conocimiento como un producto histórico quiere decir que en este momento estamos en una situación de explosión de información, de datos, de reproducción de tal magnitud que al relacionar conocimiento con cultura podemos empezar a tener pistas de cómo está funcionando esta sociedad y qué debemos hacer para de alguna manera formar individuos para esta nueva sociedad y el segundo aspecto que nos plantea Meinheim es la coherencia que tiene esto con determinadas estructuras mentales nuevamente en este ejemplo, esta idea de la red global, no solo sociales, de la red global de internet y toda la cantidad de información que está allí, es a qué estructuras mentales nos está provocando eso o con qué estructuras mentales previas estamos trabajando eso ahí han aparecido por ejemplo denominaciones como los nativos digitales y los análogos o los no nativos digitales incluso hay ahora una nueva determinación que tiene que ver con los, ya no solo nativos digitales sino nativos móviles ya una generación mayor, más nueva la de los nativos digitales ahora podemos evidenciar, podemos ver ese choque generacional que hay entre los más antiguos que si bien pueden insertarse en estas nuevas tecnologías les cuesta entrar porque sus esquemas, sus estructuras mentales están atadas a otro sistema social a otro sistema de comunicación y de interrelación pero en cambio los nativos móviles, aquellos que ya no necesitan estar sentados en una computadora porque tienen en su mano, en sus pantallas, en múltiples pantallas toda la comunicación de información permanentemente y su forma de interactuar con los otros individuos, con la sociedad, con el entorno, con la naturaleza es distinto, cómo se entonces están estructurando esas bases mentales para entender y para interactuar, para estar en la práctica en esta sociedad entonces estas, en estos puestos sociológicos se plantean tres dimensiones no solo tres, bueno, algunas dimensiones para ser más exactos una de estas tiene que ver con la escuela, que la escuela transmite y perpetúa la cultura y esa idea sería interesante, como siempre les menciono, analizarla en su caso particular cuántas tradiciones, cuántas, o más bien a nombre de tradiciones, a nombre de cultura cuántas prácticas se intentan o se quieren mantener tal vez algunas relevantes, necesarias pero algunas otras tal vez hasta inconscientemente en algún anterior microvideo les ponía el ejemplo del machismo o en algunos el del machismo y el de la violencia, por ejemplo entonces, cuántas de esas prácticas se transmiten y se perpetúan desde la escuela justamente por ser muy inconscientes a veces nosotros como tutores, como docentes no caemos en conciencia de ello y repetimos ciertas tradiciones o ciertos entendidos culturales como normales entrar a cuestionar eso es parte de esta idea de que tal vez posiblemente la escuela pueda también cambiar esas estructuras culturales esas estructuras sociales otra de las dimensiones que nos plantea Mannheim es que el currículum refleja qué conocimiento la sociedad considera que debe ser transmitido y ahí es importantísimo pensar por qué las matemáticas y desde qué perspectiva las matemáticas además por qué las matemáticas el inglés y tal vez todo lo que tenga que ver con ciencias exactas tienen más relevancia más importancia que las ciencias sociales o todavía más estas dos sobre por ejemplo las artes en sus colegios en sus escuelas qué papel juegan las artes o la cultura física la formación física la formación emocional la formación musical la formación en la sensibilidad en las emociones qué peso tienen las escuelas por qué seguimos dando todo el peso a esas grandes materias y qué qué nos dice eso de la sociedad que estamos pensando y de los ciudadanos que estamos formando allí valdría la pena hacer un alto tal vez en muchas instituciones en muchas escuelas sentarnos docentes sentarnos con padres de familia con los mismos estudiantes y hablar de estos temas pensar qué es lo que queremos qué es lo que estamos formulando y planteando y finalmente otra de las dimensiones que nos plantean los supuestos sociológicos tiene que ver cómo se asigna el estatus y el prestigio a los diferentes tipos de conocimiento que tiene relación con lo que estábamos mencionando anteriormente nada más una serie de planteamientos de ideas que les dejo allí sentados para seguir avanzando en nuestra materia de sociología de la educación sería muy interesante importante ver qué reflexiones les surgen a ustedes les esperamos en todos los mecanismos que tenemos que ustedes ya los conocen para poder comunicarnos muchísimas gracias por su tiempo seguimos avanzando que el camino nunca se detiene muchísimas gracias 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 ¡Gracias!